... Muy buenas tardes. Hoy vamos a presentar el grupo de juncos de actualizados flores. El grupo está compuesto por Necaldos Ríos y Asi García, M.C. Ríos y Juan Méndez. Vamos a estar hablando de Alto Dizú y Sintipío. Como podemos separar, ahí están los robocios más famosos de la región del Sáhuatl, Alto Dizú y Sintipío. Estos son los dos más conocidos como Dijer. La película fue de las seis series por George Lucas. Aquí podemos ver que en la película fue interpretado por Penny y Baby, que fue comentario de las tres, pero en realidad hizo el juego y así hicieron la película. Entonces, como en ficción, el héroe le prepara las ramas en la película. Ahí es donde él preparaba todos los mecanismos que siempre estaban así. Medio, con seis momentos de altura, con la venta de espada. Su cuerpo tiene muchas almas, muchos sensores, todo el interior. Los humanos lo pueden ver a simple vista, pero sí lo quieren tener. Ahí pueden ver una foto de todas sus partes que están afuera, todo lo que tienen es interior. Algunas cosas no saben, pero es todo lo que pueden sacar hacia afuera. Tienes una pequeña, un cambio de aire, malla de choque, modo submarino, paraguas plegables, matamoscas, distractor, rompe tocado, desactivador de droides, brazo oíces de espacios, brazo androides de choque, escándalo de forma de vida, cohetes por homicidores, pistola de cable, inventos de aceite, brazo garra, portador de fusión, o los proyectores, terminales de comunicación, interna, periscopio, música eléctrica, portador, comportamiento secreto para hacer, compartimiento secreto para saber leyes con un eyector, el pintor, el pintor de homo, son muchas cosas, pero las tenemos que mencionar todas para que estén seguros de lo que, exactamente todo lo que tienen, porque todo lo utiliza la película. Bueno, aquí seguimos con Arquidictus, este plano de Arquidictus es su plano explotado, porque todo es para Arquidictus explotado y poder ver todas las partes de él. Bueno, en modo brindante, Arquidictus fue diseñado también para no solamente correr, sino también bailar, y poner su disco de música, tecno y cualquier tipo. Su bomba de agua, porque también tenía un poco de agua, sin lo que aproximadamente, como todo, en el caso de él. Su cuerpo es un inflable, también era para, como no sé si, si caía de unos aves, pues, como no sé si, que es inflable. Es un poco así, como no es para caer, pero de hecho que con reprisos. Su disco de Arquidictus trae, como ya le dije, su juego brengas, que era para poner todas sus canciones y lo que más. Su tocadictus, su cantoradictus era para poder, para poder dar su música. Su pequeña lengua cinta, ahí sí que no lo podemos decir, porque no lo busqué por pasión de eso. Su dispositivo de gracia le confía. Su género de colorosa y maculina, que es lo que se llama. Su color de sensor era robo, y solamente podía ver robo, todas sus cosas. Su armamento era su cierra circular, que era una cierra común, como aproximadamente cuatro pulgados. Su picadictus era para desactivar los androides, o solamente darnos con alto voltaje. Su portador de fusión era para cortar el foco. Es cosi para la cuchilla, pero ayudando a la muerta. Su impulsión de achorro era para defenderse contra ataque. Su transmisión holográfico era para hacer unidades y encontrarse con unidades. Cuando llegó al plan de si. Fue interpretado por 8 mil años. Gracias. Gracias.